Hola, ¿cómo les va? Soy Aníbal Santiago y les doy la bienvenida a El Bar. Un bar con sabor italiano, un bar sabor salsa pomodoro, ya verán por qué. Y está conmigo la genial Cata Malaga. ¡Venga! ¡Uhú! ¡Ay! Gracias, gracias. Un bar con sabor a gnocchi. Gnocchi. Gnocchi de papita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ayer justamente comí gnocchi. ¿Y los hiciste tú? No. No, no, no. Da para tanto tus destrezas. No debe ser difícil, ¿no? Porque es papa y harina, me imagino. Pero tienen que quedar bien, porque si no sería como chiclosito. Pero bueno, no importa. Vamos con lo mejor de las noticias deportivas de la semana. ¿Te parece que comencemos? Genial, arrancamos. Renata Sarazúa se convirtió en la primera tenista mexicana en 24 años en ingresar al cuadro principal del Abierto de Australia. La última en lograrlo fue Angélica Gabaldón en el 2000. Este lunes, hoy, la nacida en Ciudad de México hace 26 años y 98 del ranking de la WTA, enfrentará en la primera ronda del torneo de Grand Slam a la italiana Martina Trevisan. Renata es sobrina del tenista Vicente Sarazúa, que representó a México en la Copa Davis de 1964. ¡Qué gran logro de Renata! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Tantos años de sequía en el tenis femenil mexicano! ¡Qué bueno! Sí. Su coach y, además, es su hermano, Patricio Sarazúa, dice de ella, después de tres cirugías de rodillas, dos meniscos rotos, bajando a casi la número 400 del mundo, trastornos alimenticios, acá está Renata y se merece lo que está viviendo en este momento. Sí. Fabuloso. Una maravilla. Prácticamente no nos acordamos de los años recientes de papeles tan destacados en el tenis femenil. En México se está viviendo algo muy especial. Hay otras dos tenistas muy importantes a nivel femenil, cosa que en el masculina me parece que no está ocurriendo, que es Fernanda Contreras, que es la 134 del mundo, y Juliana Olmos, que es la número 25 en dobles. ¡Ay, muy bien! Digamos que hay como un resurgimiento del tenis femenil. Estamos, está, digamos, acercándose a la élite o asomándose a la élite y vamos a ver qué ocurre con Sarazúa. ¡Ay, hoy contra Martina! Contra Martina. O sea, hay que ver ese partido, hay que ligarle a Sarazúa. A Sarazúa. No va a estar fácil porque Martina es muy buena, pero sí, sí se puede. Y México tiene, lo que pasa es que al paso de los años y porque es un, siento que para un país pobre como México, el tenis no deja de ser un deporte distante, una disciplina que la gente ve con cierto recelo, con frialdad. Como aristocrático. Como aristocrático. Como de mucho dinero. En México es muy necesario, que yo nunca lo he entendido, es muy necesario gritar. O sea, gritas en la arena de lucha libre, gritas en el boxeo, gritas en el fútbol, gritas en el béisbol. Yo siento que México no pega el tenis porque no te dejan gritar. No podemos gritar, claro. No hay cánticos como esos, si no, no. No hay cánticos. No, no puedes, no puedes gritar. Pero bueno, Angélica Gabaldón, que es el antecedente más reciente, ella llegó a cuartos de final en 1990 y 95 en el Abierto de Australia, que ese es nuestro último gran referente. Y Elena Subirats llegó también a cuartos de final en Roland Garros en 1968. Ya había llegado el Hombre a la Luna. Sí, en el 68, ¿no? Sí, ¿no? Hacía nueve años, ¿no? Sí, sí, imagínate. Uy, hace tanto tiempo. Hace tantos años. Ya los Beatles se habían desintegrado, ¿ya? No, creo que fue en el 70, ¿no? Ah, el 70. Fue en el 70. Ahí sí, Pacaso debe saber que le encantan los Beatles. Pacaso, ¿en qué año se separaron los Beatles? Un año muy triste. Un año muy triste que no queremos recordar. El asunto es que Subirats llegó a cuartos de final de Roland Garros en 1968. Un año en el que México estaba preocupado por muchas otras cosas, porque teníamos un gobierno criminal capaz de todo. Y bueno, esa hazaña de Elena fue opacada por el clima político que era espantoso. Sí, muy bien. Pues, que le vaya bien a Renata. Que le vaya bien. Sí, por favor. Y otra, una noticia muy dura. El boxeador Julio César Chávez Jr. fue detenido en su casa de Los Ángeles por posesión de arma de fuego. Sin registro. Guardaba dos rifles de asalto tipo AR. El boxeador de 37 años fue llevado a la prisión de Bali, California, y liberado con una fianza de 50 mil dólares. El 15 de febrero tiene cita en la corte. Al salir, el junior dijo que cada quien tiene lo que se merece y que está bien y listo para lo que viene. El boxeador deberá asistir a un programa de rehabilitación. ¡Wow! ¡Qué duro! Esto de que el boxeador me parece que ya está, la verdad, que es un personaje de la nota roja. Hace dos años, más de dos años, más de dos años que no pelea. No iba tan mal, digamos, por supuesto no tenía las habilidades de su padre, pero bueno, ahí peleaba contra algunos bultitos, tenía un récord positivo, pocas peleas perdidas y de pronto, de pronto se metió en este mundo. Está en un espiral, pues, muy complejo, dramático, hasta trágico. Trágico. Antes de su detención decía que su papá le está controlando la vida, que su esposa le está controlando las finanzas, que esto, que acá. Entonces hay como una paranoia o no sé qué deba estar viviendo Julio César Chávez Jr. También tiene encima un gran peso que es su papá. Qué difícil es ser él en estos momentos. ¿Qué hace con dos rifles en su casa? Exactamente. O sea, me pregunto, o sea, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué necesitaba en su casa dos rifles de asalto? No hay alces en California, ¿no? Con un rifle puedes cazar un alces. En una de esas los hay, pero no, digamos, no necesitas, no necesitas rifles de asalto para matar alces. Sí, a Bambi, no sé. Y creo que también el lugar común de los medios de comunicación es este muchacho necesita ayuda. Yo creo que si tienes un problema de adicción tan grave, de rebeldía contra el mundo, porque hay como un odio hacia su padre muy profundo e insiste permanentemente, está diciendo que prácticamente no lo quiere a su papá. Y si necesitas semejantes armas en tu casa, es que estás metido en un mundo del que realmente sabemos, muy poco. ¿Quién sabe por qué esté ahí? ¿A qué responda estar en esa dimensión, en ese abismo? Sí, dimensión desconocida. Así es. Un demoledor Real Madrid se quedó con la Supercopa de España en Arabia Saudita. Goleó 4-1 al Barcelona con hat-trick de Vinicius Junior y uno de Rodrigo. Carlo Ancelotti suma ya 11 títulos con los merengues y es el segundo técnico más ganador con el club español. En la semifinal del mismo torneo, el francés Antoine Griezmann del Atlético de Madrid se convirtió en el máximo anotador del equipo con 174 goles y superó al histórico Luis Aragonés. El gol récord lo hizo en la derrota de su equipo 5-3 ante el Real Madrid. Y también en la Supercopa, en medio del Real Madrid, Toni Kroos fue incesantemente abuchado por la afición de Arabia Saudita en cuanto tocaba la pelota. El alemán había denunciado la violación de derechos humanos en ese país. Empecemos por eso. Ah, por Toni. Empecemos por Toni Kroos. Fue, o sea, en el partido de ayer lo abucharon prácticamente 90 minutos, en el partido anterior contra el Atlético de Madrid, 90 minutos de abucheos. Pues, ¿qué pasa? Que denunció en un tuit hace un tiempo la violación de derechos humanos en Arabia Saudita, que es muy grave en trata de personas. Digamos, la homofobia alcanza niveles dramáticos. El trato a la mujer. El trato a la mujer. Incluso está ya categorizado como aparte de género. Es decir, las mujeres no tienen derecho a la educación, no tienen derecho al trabajo, no tienen derecho a salir libremente a las calles. Realmente, o sea, Arabia Saudita en muchos sentidos vive en una sociedad medieval y tuvo los pantalones para denunciarlo públicamente. Y la gran contradicción, Cata, es que... Qué bueno que ganó el Madrid. Es que la Federación Española de Fútbol le otorga a Arabia Saudita la Supercopa. No, no, no. Todo es una contradicción en este mundo deportivo en el que vivimos. En el 2020, nuestro gran amigo Toni Kroos le dijo al podcast Enfache McLupin, en francés, el podcast. Dijo, nosotros... Ah, no, así no es. No, no sé cómo se dice. No sé cómo es en alemán. No importa. Nosotros solo somos títeres de la FIFA, la UEFA y las demás instituciones. Si existiese un sindicato de futbolistas, no jugaríamos una Supercopa de España en Arabia. Ahí está. El contrato de esta Supercopa de España en Arabia es hasta el 2029. ¿Y sabes quién lo firmó? Rubiales. Rubiales. ¿Y sabes dónde se va a jugar la Supercopa de Italia? A ver, dímelo. En Arabia. En Arabia. Imagínate, tienen todo el monopolio. O sea, son como unos mecenas negativos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Tienen ese monopolio? Sí, con la lana lo compran absolutamente todo. Y la hipocresía del mundo, ¿no? Porque, digamos, a Rusia, que ataca a Ucrania, ahí sí se le impide la participación en Juegos Olímpicos. Sus equipos no pueden participar en la Champions. Es decir, hay cierta lógica de decir, bueno, este país no respeta, no respeta a una población, queda al margen de todo eso. Pero Arabia Saudita, que tampoco respeta a su propia población, que la tiene sometida, ahí sí, sí hay, en este caso, solo por el campeonato de este año, 40 millones de euros. Arabia Saudita, adelante. Este... Haga lo que quiera. Haga lo que quieran con nosotros, ¿no? Real Madrid. Me gusta este Real Madrid. O sea, después de la salida de Cristiano, de Benzema, tú dices, ay... O sea, se fueron dos grandes pilares. Y no, es un equipo que se reinventa, que sigue buscando, que apoya a sus jugadores, que todos son unos chavalitos. Y me está gustando este Real Madrid. A ti también te está gustando. Me está gustando, me gusta. Digamos que siento que son jugadores entusiastas. No les veo actitud de divos. Y como dices, me parece que se ha sabido reinventar el Real Madrid. Cosa que en el Barcelona no. O sea, el Barcelona, la salida de Guardiola, la salida de Messi, incluso esta conducta antideportiva de pasarle lana por debajo de la mesa a los árbitros, que todavía no sabemos las razones, pero hace pensar mal, hace que el Barcelona tenga una crisis muy profunda y que no es lo que veíamos hace unos años. Ahora uno ve al Barcelona y la verdad, pues me imagino que en España ser culé es culero. En cambio, bueno, ser del Real Madrid en esta época fue muy bueno mi chiste acá. Sí, está buenísimo. Va a llorar. Oye, ayer en la transmisión, yo creo que también este Real Madrid tan pujante, tan brillante, tiene que ver mucho Carlo Ancelotti. Y ayer yo me enteraba que Carlo Ancelotti, hace unos años, escribió un libro llamado El Liderazgo Tranquilo. Yo creo que estamos muy acostumbrados en la vida a, ah, es un líder. Normalmente el líder es gritón, es apasionado, es una especie de tirano, es un ordenador de la realidad, un consejero, está con el seño fruncido. Ajá, ajá, ajá. Y en cambio, él es un, como su libro lo dice, él es un líder tranquilo. Sí, me gustaría ser su nieta. Imagínate ser la nieta de Carlo Ancelotti. Y te concentraría muchísimo. Ay, me animaría muchísimo, comería mucha pastita. Y tendrías un yate seguramente en Marbella. Sí, ay. Y Ancelotti siempre se ve en paz. No lo ves nunca regañando a nadie, ni gritándole a los árbitros, ni haciendo espectáculos. Yo creo que su mayor efusividad es masticar chicle. Ya, es así la única. Sí, festeja, pero festeja, no sé, normal. Es tranquilo. Es capaz de ser feliz, como que está sentado en su alma, muy tranquilo. Y bueno, se lo transmite al equipo que fue muy superior al Barcelona. Yo creo que el Barcelona sigue un poco viviendo la época del toque infinito de Guardiola. Arrastrando esa tradición. Es un fútbol lateral que tiende a cansar al rival en ocasiones y que a veces, me parece que, a diferencia de la época de Guardiola, ahora es omnífero. Y el Real Madrid no le interesa tener tanto la pelota, ¿no? Pero quiere la pelota. O sea, si tiene la pelota, es para despedazarte. Muy bien. Necesita tres o cuatro toques para llegar a la portería contraria y se acabó la historia. Y Lot, y digamos, si el fútbol de Barcelona sigue necesitando largos, largos procesos para llegar. Pues merecida esta Supercopa de España para el Madrid y los madriditas acá presentes. Bueno, solo hay uno. Continuamos. Continuamos. El mediocampista mexicano Alex Alcalá formará parte del Manchester City. Firmó un contrato por cinco años. Alex, de 18 años, se unirá al equipo de reserva de los Citizens y será considerado en la categoría sub-19. Alcalá ha participado en selecciones mexicanas de menores. También en Europa, los equipos italianos Lazio y Napoli se pelean a César el Chino Huerta, jugador de los Pumas. Según el periodista especializado en transferencias Ekrem Conur, estarían dispuestos a pagar siete millones de euros. Y el Feyenoord de Países Bajos hizo un documental del delantero Santiago Jiménez que relatará la infancia y el pasado del mexicano y su llegada a Europa. Fueron entrevistados su padre, el Chaco Jiménez, y su novia Fernanda. Santiago volvió a notar este fin de semana el empate ante el NEC y es líder de goleo con 19 tantos. buenas noticias. Me gusta Alex Alcalá. Qué lindo se ve con su playerita blanca azul del City. Va a estar complicado que llegue pues al Manchester City porque hay múltiples filtros y pues sabemos que solo llegan así los mejores y los que destacan. Pero bueno, el grupo, el grupo City tiene pues varios clubes y en alguno bueno va a caer. Tiene clubes en diez países. Algunos de ellos son India y Uruguay. Digamos que el riesgo es que Alcalá sea enviado por ejemplo a jugar a la liga profesional de la India de la que no sé mucho la verdad. Ay no, solo que comen mucho cardamomo. Los aficionados? No, la gente en la India. O sea, se comen el cardamomo a mordidas. Ay, es rico, es muy bueno para el cerebro. Sí, sí, todas esas especies. Tú siempre desayunas unos huevitos con cardamomo. El cafecito, miel, jengibre y cardamomo y canela. Por eso soy tan lúcida a veces. Sí, es muy fuerte el cardamomo, ¿no? Es buenísimo. Te voy a traer unas semillitas de cardamomo el próximo programa. Me parece excelente. Pero si has probado el cardamomo, ¿sabes de lo que estoy hablando? Sí, tenía una novia que como que todo el tiempo me hacía té de cardamomo. Ah. Como que me veía problema estomacal, té de cardamomo. Y te solucionaba los... Estás constipado, té de cardamomo. ¿A qué? Pues según ella me ayudaba y también como para mi estabilidad mental. O sea, ella sentía que estaba medio desequilibrado y me asentaba un poco la personalidad. Ok, hay que trabajar en tus parejas, sí, sobre todo, sí. Ah, una cosa que pasa con México que a nivel de categorías formativas hay potencial. O sea, sí, hay buena cantera. Pero dar ese salto de una categoría formativa a una categoría profesional es donde se vuelve la cosa un poco extraña porque entra el dinero, entra el negocio y no entra el potencial y ver al deportista. O sea, qué más se puede... Cómo lo puedes proyectar y no solo estar pendientes de la lana. De la lana. Ojalá con Ale, Alcalá, esto, pues haya una buena resolución. Y parece justamente que el chino Huerta, digamos que se le ve una personalidad con suficiente madurez, a pesar que es muy joven, como para ir a Italia a estos dos equipos que lo pretenden y tener un buen desempeño. Parece como un muchacho muy asentado mentalmente. Sí, y sigue manteniendo su buen ritmo, como lo vimos ayer, aunque el gol no lo validaron. La jugada estuvo muy bien. Está madurando deportivamente. Esas revoluciones ya como que las está concientizando y ayer se llevó como a tres jugadores y pum, metió el gol. No lo validaron. Pero sigue elevando su fichita, su valor. Su valor. Y pues Napoli, Lazio, no son cualquier equipo. No son cualquier equipo, sí. Y claro, ahora hablamos de la realidad del chino Huerta ya en el foco de equipos del mundo. Pero el chino Huerta se la pasó bastante mal porque sufrió cierto desdén en Chivas. Como Chivas no tuvo la sensibilidad para darse cuenta que estaba con un jugador fuera de serie o por lo menos extraordinario, digamos, para los parámetros mexicanos y lo vende al Zacatepec. Al Zacatepec. O sea, lo mandó a la CEL. ¿Has ido alguna vez a Zacatepec? No. ¿No? Tú has ido a Zacatepec. Sí, fui a Zacatepec a ver al Zacatepec. Del chino Huerta. No, 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 mucho antes, estamos hablando como del 2006. Ajá. Un calor infernal está en medio de la selva cañera de Morelos, el Zacatepec. O sea, condiciones climatológicas muy difíciles para jugar al fútbol. Ajá. Y ahí jugó el chino Huerta, se tuvo que, se tuvo que aguantar esa penitencia. Después volvió a Chivas y Chivas otra vez le dio pocos minutos, no se dio cuenta de, digamos, que tenía un diamante en bruto y ahora pasa a Pumas y en Pumas y Pumas tuvo la capacidad de darse cuenta de, a ver, no está siendo valorado, aquí puede crecer y bueno, vemos que en un par de temporadas ya está en la mira de los clubes italianos. Me surgió una duda, ¿qué estabas haciendo en Zacatepec? Es que a mí me gustaba mucho el Zacatepec como... El equipo, el de fútbol. De fútbol, siempre me gustó mucho, durante muchos años jugó en primera división cuando yo era un chavalito y cuando mi expareja estaba embarazada de mi hija actual, yo le dije, tuve la idea de decirle, oye, vámonos a Zacatepec a ver a Zacatepec contra el Puebla. Órale. Y entonces nos fuimos a Zacatepec, un viaje larguito, llegamos a Zacatepec y como yo sabía que en Zacatepec hacía mucho calor, le dije a Adriana, le dije a Adriana, vamos a comprar boletos en la parte de sol, donde pega el sol que estás como en el Sahara. ¿Tú querías a tu ex? Sí, quería mucho a la mamá. Y bueno, a los 15 minutos se estaban friendo nuestros cráneos, estábamos deshidratados y Adriana me dijo, Aníbal, no soporto más esto. Me voy. Siento que me va a agarrar un sopón. Claro. Y entonces lo que hizo Adriana dijo, yo te voy a respetar y entonces se recostó abajo, o sea, eran unas bancas y había un hueco abajo y se recostó ahí. En la sombrita, claro. Se recostó ahí lo que quedaba. Ahí está Adriana. Ahí sigue Adriana. Ahí sigue Adriana y el segundo tiempo me dijo, no, ya no soporto esto, no quiero estar en esta posición todo el partido. Entonces ya fuimos a, salimos, compramos boletos de sombra y ahí terminamos de ver el partido de Zacatepec. Ay, Aníbal. Ya sabes que no hacer en tus citas, ¿no? No llevar a una chica a ver un partido Zacatepec de segunda división con el sol a todo dar. como que de pronto he tomado, quizá por eso no me he ido también, quizá he tomado decisiones fallidas en esos momentos en donde decir, a Zacatepec, no. Y este programa es para que si saques todas, no, no, este programa no es para eso. Sí. No es para que saques todas tus, no, es para terapia, no. ¿Por qué? Porque no. O sea, ¿sientes que ya no debo compartir esto? No, mentira, esto solo estoy choreando contigo, sí, sí. Y Santi Jiménez, Santi Jiménez tiene 22 años y ya tiene un documental, quiere hacer un documental a alguien de 22 años. ¿Por qué le hacen un documental a Santi que tiene 22 años? Dímelo, Cata. Para seguir engordándolo. Y bueno, y venderlo mejor. Y venderlo mejor. claro. O sea, es el nuevo instrumento de ventas de los clubes. Ay, mira, vamos a hacerle un contenido audiovisual. Claro, en este caso se justifica, uno diría, bueno, está interesante conocer la historia de Santi, que fue vendido, por cierto, al Feyenoord en 6 millones de euros y ahora está más o menos cotizado en 40 millones de euros. Hagámosle el documental a Santi, tiene toda la lógica del mundo. Toda la lógica. En la NFL se jugó la ronda de comodines. En la conferencia nacional, los vaqueros perdieron 48-32 contra los empacadores. Nunca en playoffs, Dallas había recibido tantos puntos. Suman ya 24 años sin un título. El corredor de empacadores, Aaron Jones, fue la estrella con tres touchdowns. Detroit derrotó 24-23 a los Rams y de este modo ganó un partido de post-temporada después de 32 años. En la americana, los jefes de Kansas vencieron 26-7 a Delfines de Miami en un partido que rozó una sensación térmica de menos 30 grados. Y finalmente, los texanos de Houston aplastaron 45-14 a los Browns. Este lunes, hoy, hay dos partidos más. Los Bills reciben a los acereros y bucaneros a tus águilas. En la ronda divisional, los 49ers de San Francisco enfrentarán a los empacadores. Y, por cierto, los patriotas ya tienen sustituto de mi amigo Bill Belichick. Se llama Gerard Mayo, ex defensivo del equipo y entrenador de linebackers. Tiene apenas, es un jovenzuelo, 37 años. Belichick, por su parte, no tiene 37 años y suena para los Dallas. ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! Respiro. Empecemos por la tragedia Dallas. ¡Ay, no! ¡Qué decepción! ¿Hay alguien acá de los... ¿Aquí hay vaqueros? Ah, no, menos mal. No, no, qué gran decepción para la afición, para el deporte. ¡Qué equipo tan... ¡Qué desastre! Es una maldición porque hicieron una muy buena temporada. ¿Te parece? O sea, hicieron una buena temporada. No, hicieron una buena temporada. O sea, se enfrentaban a unos equipos grandes y no les iba bien. No les iba bien, pero sumaron... Tienes toda la razón. Sumaron 11 victorias por 6 derrotas. En género... O sea, prácticamente todas sus victorias fueron contra equipos que no calificaron a playoffs. Ajá. Pero bueno, ellos no tienen la culpa de eso. Digamos, les tocó un calendario más o menos fácil, pero nos dimos cuenta que fue un espejismo. Ayer, incluso el partido prácticamente al medio tiempo se había acabado. O sea, no tuvieron... No hubo manera de que compitieran. Además, el partido de ayer era un comodín. O sea, es post-temporada, pero comodín. O sea... O sea, recibieron al peor clasificado de los comodines en su propia casa, en su palacio majestuoso... Carichimo. ...con pantallas... Y no pudieron ni siquiera competirle a Green Bay. No. La situación del dueño de Dallas, de Jerry Jones, es trágica porque Jerry Jones, que es un empresario petrolero, por eso tiene ese dinero, pudo comprar al equipo en 1989 y entre el 92 y el 95 lo sacó tres años... Ganando. Ganando. Ajá. Digamos que los 90 fueron muy productivos para Dallas. Y uno decía, bueno, seguramente vienen muchos más años de bonanza para Dallas. Sí. Y después de 1995 se acabó, no volvieron a llegar a un supertazón y el equipo es una calamidad. Incluso, uno diría, o sea, pasan cosas paranormales. Paranormales. Sí, con los vaqueros de Dallas. ¿Cómo qué? Pues siempre perdiendo los últimos segundos. Yo pensé que fantástico. Goles de campo, no sé, de 21 yardas fallados, este... Sí, hay una maldición. Hay una maldición. Tú que eres buena para todas esas cosas, para los copales. Pues me tienen que llamar el señor Jerry Jones. ¿Está vivo el señor Jerry Jones? Está claro. Muy bien. Ah, sí, ayer lo vi en la tele. Sí. Llámeme el señor Jerry Jones y vamos con una brujita y un brujito allá, un chamán, y hacemos una... Y cobran caro. Aquí sí puedes cobrar caro. Pues claro, tienen varo. Venga. Y ahí, en la mitad del campo, ahí hacemos un exorcismo. Sí. Qué belleza. Ah, estaría lindo. Ahí lo grabamos. Sí. Sí. Y lo vendemos luego a Netflix. Oye, y los Packers tienen a un coreback, Jordan Love, del que en realidad se ha hablado muy poco en la temporada, que tenía el gigantesco paquete de sustituir de sustituir el mitológico coreback de los Packers. Aaron Rodgers. Aaron Rodgers. Que también tenía un super paquete, ¿no? Tiene, ¿no? Nunca me he detenido a verse. ¿Y qué tal le fue a nuestro amigo Love? Hay un dicho muy feo, sobre gustos no hay nada escrito de si una vieja que se comía los mocos. Ah. ¿Entendiste? Sí, entre gustos y colores no han inscrito los autores. Ese está más lindo. Ese es un poquito más lindo. El mío es horripilante, pero lo dice... Pero ¿quién no ha comido moco? No de chiquito Pero lo decía mi padre, entonces, recuperando la sabiduría paterna. Y bueno, y entonces, pues Love, que tiene, por cierto, un apellido muy amoroso, hizo un partidazo, ha sustituido muy bien a Aaron Rodgers, ha logrado salir adelante, tener ya ahora en la siguiente fase a los empacadores, y tuvo una efectividad de arriba del 90%, un 80% de sus pases, cosa que es extraordinaria. Así que bueno, este joven suelo rompiendo los pronósticos. Buenísimo. Muy bien la NFL. Vamos bien. Ah, el partido de los Kansas City contra los Dolphins. O sea, frío. Andy Reid tenía todo el coach de Kansas, el bigote congelado. Sí, congelado. congelado, se veían burbujas de hielo. Yo creo que si él se hacía así, o sea, con el lápiz, pum, ya se podía, pum, ¿verdad? Se podía ya afeitar. Sí, sí, exactamente. seguramente. Porque si se te entumece todo como el casco de Mahomes. Era muy impresionante ver el bigote de Andy Reid. Y sabes que pasó algo, si viste que se rompió el casco de Mahomes. Ya. Y lo que está, normalmente, aunque es un plástico muy sólido, el material con el que está hecho es bastante flexible y eso permite que al contacto, pues el casco no se rompa, digamos, que tiene cierta maleabilidad el casco. Y también aguante esa embestida. El golpe en beneficio también del usuario, digamos. Y en este caso ocurrió un poco lo que le pasa a los alpinistas que van al Everest y se les congela un dedo del pie. Y claro, como se te congela el dedo del pie, las articulaciones, los músculos, pues como cuando cortas carne, de pronto una parte de una parte de tu cuerpo se puede caer, se puede romper, puedes perder un órgano. Y en este caso lo que ocurrió con el casco de Mahomes fue un fenómeno parecido, digamos, un congelamiento del material y al impacto pues tronó. Y que nunca había ocurrido en toda la historia de la NFL que un casco se rompiera. Así que este... En fin, veremos qué pasa con la siguiente... Ay, va a estar buena. Con la siguiente fase de la NFL. Va a estar buena. Está por iniciar la Liga Profesional de Softball Femenil. Tendrá seis equipos en León, Ciudad de México, Yucatán, Veracruz, Tabasco y Monterrey. Diablo Rojos Femenil debutará el jueves 25 de enero cuando visite a las Olmecas de Tabasco. El sábado 27 de enero jugarán por primera vez en casa frente al Águila de Veracruz. Qué buena noticia. Qué buena iniciativa. Me encanta. Gracias. Mi único... Acá, fanáticos del softball. Softball. Es muy softballero este crew. Sí, venga. Muy bien por esta chica. Mi único detalle es que los nombres de los equipos están en masculino. ¿No? Sí. Los... A ver, Diablos Rojos de México, Bravos de León, el Águila de Veracruz, Leones de Yucatán o el Mecas de Tabasco, Sultanes de Monterrey. O sea, ya vivimos en un... Nuestro momento, o sea, el momento en el que vivimos hay que... Se dice jueza, se dice árbitra, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Digamos que es un gran avance que exista en la Liga de Softball Femenil Profesional en México. Me parece bellísimo. Increíble. Increíble, justo. Por cierto, me encontré el jueves pasado en la Cantina Riviera del Sur a un directivo de los diablos. Entonces, le conté, oye, yo tengo un programa con Cata Malavé sobre deportes y eso y me contó algunas cosas. Me dijo, por ejemplo, que no van a jugar en el estadio Harp, van a jugar en el estadio de béisbol de Ciudad Universitaria que tiene un aforo mucho más pequeño, digamos, para arrancar. Ah, está muy bien. Que el boleto va a tener un valor simbólico, va a costar algo así como 40, 50 pesos para incentivar a la gente para que vaya. Es tan masivo el apoyo a los diablos y aparte lo ha hecho tan bien la institución en todos sentidos que, bueno, que seguramente la gente va a responder porque hay una identificación muy fuerte por lo menos en la Ciudad de México con este equipo. Vayamos, vayamos a este primer partido. Buenísimo. Venga. 25 de enero. En la NBA, Jaime Jaques Jr. del Miami Heat superó los 500 puntos en una temporada, algo que ningún basquetbolista mexicano había logrado. Suma ya, 532. Jaques, promedia, 14.0 puntos, 3.9 rebotes, 2.7 asistencias. Ay, hay una fanática de Jaques, la cantante Selena Gómez que declaró, me encanta ver a Jaime, es uno de los mejores jugadores de la liga y merece ser novato del año 2024. Ahora la pregunta es, ¿nacerá un romance? Travis y Taylor, les tengo una noticia, quizá ya tengan con quien ir a cenar, una double date o un swing, no swing era ahí. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa este? Empecemos por lo más importante. ¿De qué cosa este? Ah, tú ya le estás promoviendo swingear. Ya, claro, claro, ellas son muy buenas amigas. Tú que no habrías, tú que no habrías, ellas son mejores amigas. Tú que no habrías tu mundo ahora, nos enteramos de, eres promotora de la libertad. De la libertad de pensamiento y de acción, pero sin lastimar al prójimo. Oye, oye, ¿qué cosa este, estos duetos históricos de artistas, deportistas? ¿Te acuerdas de otros casos? Pues Tom Brady y Giselle Banshan. Claro. Bueno, no es artista, pero bueno, pero ya se separan. Estuvieron también Victoria Beckham y David. Ah, siguen, sí, sí, y mira todo lo que han hecho un emporio. Bueno, y quizá el dueto o la pareja histórica, Marilyn Monroe y Joe DiMaggio. Órale, sí, wow. ¿Viste cómo son de espectáculos? Sí, mucho. Bueno, y ahorita me estoy acordando de otro más. A ver. Jennifer López y Alex Rodríguez. Y Alex Rodríguez. No duraron mucho, pero no duraron mucho. Fue medio tempestuoso la relación. Pero es que ella, bueno, si ahorita está con Ben Affleck, imagínate, pero Ben Affleck no hace ningún tipo de deporte. Pero bueno, la nota era que Jaques lo está haciendo muy bien. Increíble, Jaques. Tiene una velocidad, tiene una habilidad, tiene una personalidad. personalidad. No, nos encanta Jaques. Sí, sí, no sé si con Selena, pero cada quien. ¿Cómo es los mocos? La cosa entre gustos y. Entre gustos no hay nada escrito. Decía una vieja que se comía los mocos. Continuemos. Y bueno, nos vamos con el fútbol local. Brandon Vázquez, nuevo fichaje de Montenegro, no le ha pasado nada bien. Y eso que hace solo 10 días llegó a México procedente a Estados Unidos. En un entrenamiento, su compañero Jesús Gallardo le hizo chistes homofóbicos y por eso el mundialista fue separado del grupo. Hace tiempo circularon tweets donde Brandon habla cariñosamente con un hombre. Por su parte, Vázquez tuiteó que es una vergüenza, el odio, la discriminación que existe en México hacia la comunidad LGBTQ+. y comenzó el torneo Clausura 2024 en la jornada 1. Cruz Azul debutó mal. Perdió en su antigua casa al Estadio de los Deportes 1-0 contra Pachuca. América venció de visita 2-0 a Xolos con un equipo lleno de suplentes. Ambos goles los hizo Salvador Reyes. Y en el debut del técnico argentino Gustavo Lema, Pumas venció 1-0 a Juárez con gol del también argentino Eduardo Salvio. Este hombre, Jesús Gallardo, puta madre. Ay, ay, ay. Este, digo, estamos en el 2024 ya. ¿Qué te importa la sexualidad de los otros? Sí. Haz con tus genitales lo que te antoje y deja vivir al mundo. Sí, muy bien. Y uno, además, es la primera porra que me llevo en casi siete meses. Gracias. ¡Eh! Oye, y aparte yo diría este personaje Gallardo viene de los Pumas donde uno diría ah, bueno, hay un pensamiento cosmopolita, abierto, tolerante, incluyente. Educativo. Y piensas como un ser primitivo de 1979. Uno esperaría más de uno de los personajes formados en Pumas. Y lo que no está padre es que todas estas controversias dimes y diretes afecten el desempeño o la dinámica del club. Eso no está bien. Parece que el tan Ortiz lo castigó a Gallardo, está suspendido, no participó en el último partido. Me parece bien, me parece que tiene que haber una autoridad que diga hasta aquí. Esto no lo puedes hacer. Muy bien, castigarlo con acciones. Oye, y nos tenemos que ir, Cata, nos están apurando. América venció a solos. Con 11 jugadores nacidos en México. Excelente. Desde el 2008, no se veía eso. No ocurría eso. Y un promedio de edad de 23 años, todos jugadores, o sea, todos chavalitos. Me parece muy bien con todo lo oscuro que es el América. Qué bueno que haya optado por esto. Cruz Azul fatal, metido en líos y polémicas y chismes, este espantoso. Y así que nos despedimos. Hemos llegado al final. Síganos en todas nuestras plataformas y en nuestra página web apejorro.com. Les mandamos un abrazo muy grande y nos vemos el lunes a las 6 de la tarde. ñoquis para todos. Haz click aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media. ¡Gracias! ¡Gracias!